Los cordobeses seguimos construyendo puentes que unen. Con Juan Schiaretti recorrimos la obra del nuevo puente gobernador Ramón Bautista Mestre, que unirá la cañada con la costanera, mejorando la circulación hacia el centro y que forma parte de los 63 nuevos puentes de nuestra provincia. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.